Según publica la policía local de Orihuela en sus perfiles de las redes sociales, dos mujeres han sido detenidas esta semana tras comprobar que no se cumplían las medidas de seguridad en el local de restauración donde se encontraban. Una por documentación falsa, la otra por desobediencia a gente de la autoridad. Además, la policía local procedió al precintado del local. Hay que recordar que en las terrazas la distancia entre mesas es de dos metros y la separación en la barra de metro y medio al menos. Y es que además de las medidas de distanciamiento e higiene generales, los locales de hostelería deben cumplir con otras recomendaciones como instalar dispensadores de geles desinfectantes para el uso del personal y de los clientes, limpiar frecuentemente todas las superficies y aparatos del local, lavar y desinfectar la vajilla con temperaturas superiores a los 80 grados, lavar manteles, servilletas y ropa de trabajo a más de 60 grados, revisar y limpiar los filtros y rejillas del aire acondicionado, ventilar después de cada servicio, cocinar los alimentos por encima de los 70 grados, mantener los alimentos protegidos en todo momento con film y tuppers y en los bufés limitar la manipulación directa por parte de los clientes de alimentos y utensilios y cambiarlos frecuentemente o utilizar material desechado.